Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Básicamente en este video les haré un pequeño book haul solamente de cuatro libros y de algunas cosas que conseguí en mis pasadas vacaciones en Puerto Rico. Si ustedes me siguen mis redes sociales, principalmente en mi página de Instagram arroba la esquina literaria rd, pudieron ver que yo fui específicamente a una librería llamada Bookmark y que me enamoré completamente porque una de las cosas que más me mostraron fue una cafetería que tenía un tablero y allí se mostraban diversas bebidas tales como tés, cafés, jugos, entre otras cosas y lo curioso era que tenían nombres de autores famosos. La que yo elegí específicamente fue de Jane Austen, pero había de Ernest Hemingway, de J.K. Rowling y de diferentes autores, así que les dejaré las imágenes por acá y me encantó totalmente esa librería. Quedé enamorada de esa librería y básicamente les voy a enseñar algunas de las cosas que conseguí allí y en otros lugares porque no solamente compré libros en Bookmark, así que vamos a iniciar. Este primer libro que les voy a mostrar no lo compré en la librería que les mencioné, sino en una que era de segunda mano pero los que saben de mis videos se han dado cuenta que me falta la tercera parte de un libro muy famoso y lo pude conseguir allá súper barato y es Mockingjay de Susan Collins que es la tercera parte de la trilogía The Hunger Games, Caching Fire y por último Mockingjay y estoy muy, muy emocionada porque por fin puedo terminar de leer esos libros. Caching Fire lo terminé hace dos años y no había tenido la oportunidad de conseguir la tercera parte ni en español ni en esta edición, así que aunque está desde una mano como podrán ver tiene un pequeño defecto aquí pero creo que valió totalmente la pena para el precio en el cual lo tuve. Antes de mostrarles los libros que conseguí en Bookmark, también estoy súper feliz por esto que les voy a presentar Mis primeros Funko Pops que no saben que es un Funko Pop son muñequitos de vinil que representan diversos libros o series o películas o personajes ficticios en general también pueden ser artistas, cantantes, lo que sea y pude conseguir tres en este lugar y el primero que conseguí y que me enamoró completamente es este de Harry Potter lo amé con todo mi corazón, míralo aquí no los saco de la caja porque quiero mantenerlos para siempre en esta cajita o cuando tengo un librero mucho más amplio ponerlo ordenado pero mientras tanto lo mantengo aquí en su cajita también pude conseguir otro de Harry Potter que es esta versión y él tiene el uniforme de Hogwarts y este último que les voy a mostrar no tiene que ver nada con libros pero un día les hablaré un poco de mis cosas musicales y este artista lo hago con todo mi corazón, es uno de mis cantantes favoritos y desde que lo vi me emocioné, de verdad, literal y es Axl Rose de Guns N' Roses que es el vocalista de esta hermosa banda y si quieren que yo les hable en otro video sobre mis cursos musicales o de series y películas me pueden decir en los comentarios y con mucho gusto lo haré y ya terminando con los Funkos también les mostraré una pequeña cosa que compré que también quería hacerse mucho porque con todo el estrés de la universidad y responsabilidades a veces tiendo a dramatizar mucho las cosas así que decidí iniciar con este hábito de colorear y esos son unos libros que están popularizándose mucho en la actualidad porque básicamente es un libro de colorear para adultos no sé si lo pueden ver y la función principal de esto es que la persona se pueda desestresar y aumentar la creatividad y creo que me va a resultar mucho porque lo he recomendado a muchas personas y creo que es una buena opción para mí que me estreso mucho por todo ya vamos a mostrar los cuatro libros que conseguí en la librería Bookmark y el primero que les voy a mostrar es Love Letters to the Death de Ana de Yaira Ana de Yaira mirad aquí la portada he escuchado muy buenas críticas de este libro justamente estoy leyendo aquí atrás y Eva Watson dio una pequeña reseña del libro lo cual me emociona mucho no había leído la parte de atrás así que hasta ahora lo descubrí y como les dije se llama en español Carta de Amor a los Muertos y no sé bien de qué trata a pesar de que he visto algunas reseñas y espero que me guste si ustedes quieren que sea la próxima lectura conjunta en el canal lo pueden decir en los comentarios porque creo que este va a ser un libro que me va a motivar mucho el próximo libro que les voy a mostrar también ustedes me lo habían recomendado muchísimas veces aquí en el canal o en mi página de Instagram y hasta ahora lo podemos seguir también tengo una reseña del canal de esa autora que es Rainbow Rowell de Eleanor Park que se las dejaré por acá pero Eleanor Park no lo tenía en físico más bien conseguí Fangirl de Rainbow Rowell y la portada es hermosa me encanta ese tono de verde y he escuchado tantas buenas críticas de este libro que también me animé a comprarlo si también quieren que sea la próxima lectura conjunta del canal me pueden decir en los comentarios y recuerden que el libro que tenga más votos va a ser nuestra lectura conjunta del mes Enero-Febrero y espero que ustedes también ponen por este libro y el último libro que conseguí es la cuarta parte de una saga que si también ustedes están pendientes a mis videos sabían que solamente tengo los tres primeros libros de la saga de Vampire Academy de Richelle Meade y por ende estaba un poco triste porque son unos libros maravillosos y por fin pude conseguir la cuarta parte en inglés porque no había en español que es Blood Promise y esta saga es totalmente espectacular ya me faltaría los dos últimos libros e incluso me gustó mucho más que Crepúsculo u otras sagas de vampiros que he leído alrededor de mi vida y estaba tan feliz que quería coger todos los libros que ven en esa librería pero el dinero era limitado y me dolió mucho pero sé que algún día volveré y arrasaré con ella y ya espero que ustedes sepan un poquito más de mí y les mostraré el libro que estoy leyendo en la actualidad y que me encantó y es All the Great Places de Jennifer Niven y ya pueden ver me faltan 100 páginas para terminarlo puedo observar los post-it que me está encantando de verdad es un libro súper recomendado y estoy totalmente segura de que va a haber una reseña aquí en el canal así que espérenla estoy como que emocionada con ese libro porque solamente de pensar en la belleza literaria que hay me emociono y por último les voy a decir que leí mi primer libro en el año 2017 y fue un libro que me ofrezó mi primo de Puerto Rico así que no lo tengo específicamente en físico a pesar de que lo quería no lo pude conseguir allá y es Wish a Wizard de James Patterson y ese libro también lo leí en un día tenía 310 páginas aproximadamente y si quieren una reseña aquí en el canal también se las puedo hacer más tarde y así les daré mis opiniones de este libro interesante y un poco jocoso en algunas partes así que hasta aquí es este pequeño book haul slash haul de Puerto Rico de cosas que compré y conseguí espero que les haya gustado este video recuerden que si les gustó este video le pueden dar me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal me siento muy agradecida con ustedes porque ya somos 400 suscriptores en el canal de verdad es que es demasiado para mí no pensé que tantas personas me iban a ver así que muchas muchas gracias y recuerden votar por los libros que les gustaron en este video díganme si han leído alguno de sus libros y también cuénteme que hicieron sus vacaciones de navidad y espero que hayan pasado unas felices fiestas les deseo lo mejor recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi twitter mi facebook mi google mi instagram y mi blog espero que me sigan por allá ya somos 900 y algo en el instagram lo cual me trae muy muy feliz y hasta aquí es este video así que muchísimas muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima bye bye